¡Felicidades! Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando a la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Esto es Colo Colo contra Belgar. Soy Mariano Clos, ¿cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro, con ustedes. Hola Mariano, ¡qué felicidad! Un gran partido tenemos por delante. Humberto Suoso, la tira larga hacia el banderín del córner. Tira un pase largo hacia adelante. Humberto Suoso. Viene con la pelota dominada y la pica. No pudo salir a tiempo. Fuera de juego. Pelotazo largo del arquero. Pelotazo largo frontal. Demasiado fuerte el pelotazo. Hasta ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si todavía se estuvieran midiendo. Felipe Flores. Humberto Suoso, busca un compañero. Esto será saque de arco. Pelotazo hacia adelante. Sigue manejando la pelota fuera del área. No pueden salir desde mitad de cancha con claridad. Y la terminan perdiendo. Va hacia atrás. Y la devuelve al medio. ¡Viva la pelota! 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 La pelota llega mancita a las manos del uno. Se acerca el entretiempo. No hay goles por el momento. Intenta un pase al vacío. Nadie levantó la bandera. ¡Viva la pelota! 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 Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Felipe Flores. Humberto Suaza. No va más. Un descanso señores. Ha dicho el árbitro del partido. Mariano, este equipo es terriblemente defensivo. Se jugaron un partido muy mal. En especial los delanteros. Después de 45 minutos. Todo se mantiene tranquilo. 0 y 0. Seguimos sin emociones por ahora. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Humberto Suaza. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Felipe Flores. Gran pase. Atención que puede patear. Saca el balón y aleja el peligro. Queda poco por jugar. Y sigue sin sacarse diferencias. Esta puede ser. La mandan hacia adentro. Felipe Flores. Ninguno de los dos equipos pudo sacarse de diferencia aún. Imagino que alguna emoción nos van a dar, ¿no? Lindo pase. Esta es buena. ¡Gol! Definió magnífico. ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Antes de que llegara la pelota, él ya sabía lo que iba a hacer. Pensaron que no la podía controlar. Pero sorprendió a todos y metió ese remate fantástico que terminó en gol. Milgar pega primero y se pone 1 a 0. Pierden 1 a 0. Pero todavía queda tiempo para marcar goles. ¿Y por qué no? Hasta para dar vuelta al marcador. Humberto Suazo. El balón va hacia el otro lado. ¡Qué bien bajó la pelota! Pica el balón. ¡Cabezazo! ¡Esto le va a costar muy caro! Se apresuró un poco. Tenía mucho más tiempo. Claro que desde acá arriba todo parece sencillo, ¿no? Intercepta justo ese balón y corto. Y corto, buen avance del equipo rival. Humberto Suazo. Abre muy bien la defensa con este pase. La pelota se fue muy desviada. Al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición. La tenía servida y la desaprovechó. Impresionante disparo. ¿A dónde le pegó ese muchacho? El partido. Se va a... Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina. Es un pase que rompe la defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas. Humberto Suazo. Mariano, ¿nadie les avisó que el partido se termina? Parece que no tuvieran sangre. Suena el silbato del...